Necesito un tubo para poder vivir Eres un mundo vacío, me expresa en mi alma Un mundo vacío, me olvida mi primer amor Mi primera emoción, el deseo de amar Y de sincidad, tantas veces intenta cambiar por el Señor El momento de orgullo, al final del cielo El cuervo, al final del sol, sin siquiera darme una razón Sobre Cristo Dios No me esconderé mi amor No me acerques más Y de la vida No me acerques más Si me ocurrirás No me acerques más Que la palabra No me acerques más Y de la vida No me acerques más Que la palabra No me acerques más Que la palabra No me acerques más Y de la vida Y por el resto de mi vida Me recordaré Y de mi computadora Escuchas Y de mi corazón Y de mi corazón Y de mi corazón ¡Embra! ¡Déme aquí! La vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!